Estoy desconectado y nunca escribo. No me saco del servidor. Seguro que saco el bot es porque ya no usan el Discord en general. Lo dudo. Lo dudo es mucha gente. No tiene sentido en plan que haya sido 10.000 personas hace no sé cuántos meses y ahora cientos. Cientos.